Pizzería Demis. Pizzas, pastas y lo mejor de la comida italiana. En Demis encontrarás todo el sabor y variedad de pizzas para todos los gustos. Además, podrás disfrutar de otros exquisitos platos de la comida italiana con una buena atención. Contamos con servicio delivery para llegar a la comodidad de tu casa. Y con espacios acogedores para realizar reuniones con familia y amigos. Ubícanos en la Avenida Sucre 640 Pueblo Libre. Pizzería Demis.